Voy a votar for Raider, yo esto lo ducho Se queda FK el subnormal, se va a quedar FK Este tío se va a quedar FK, ojalá te encuentre en la siguiente doble, te lo juro Por favor que me encuentre este tío de la vez, por favor que me ha tocado contra él Me ha tocado contra el subnormal de antes Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores, antes de enero es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo, que es totalmente gratis Y activar la campanita, y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo, pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho, agradecería mucho si os suscribís y poquito más que añadir ¡Disfrutad del vídeo! Equipo nuevo de Youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de ganando con todos coches en Super Sonic Legend Y hoy habéis elegido él El comentario con más likes que habéis elegido es el Donda Civic He dejado también que versión queríais que jugase Me habéis dicho que las dos, así que voy a jugar dos partidas con este, que es el mejorado Y la última partida la voy a jugar con el Donda normal Así que vamos a enseñar la Hitbox y después volvamos con las partidas Pues bueno, tema Hitbox Como veis, Hitbox Octane, creo que es el segundo con Hitbox Octane que usamos en la serie Porque el Scarab, si no me equivoco, también es Hitbox Octane Como veis, Hitbox Fantasma un poquito por detrás, un poquito por delante Y bueno, como veis, como es full cuadrado, por eso por ejemplo el Fennec gusta tanta de la gente Porque es prácticamente igual a la Hitbox Octane Pero bueno, vamos a ver cómo se da este coche Y vamos a por las partidas Segunda partida, primera que habréis visto vosotros Siempre y cuando la gane La primera, pues he estado explicando más o menos cosas del coche Pero bueno, como siempre me pasa, pues me toca repetirlo todo Así que voy a intentar primero, en vez de explicarlo todo de primera Si me marcan gol Intentar centrarme en ganar Y luego ya, en mitad de partidos pico del coche Porque si no Si no puedo centrar, no tengo nada de buslo No puedo hacer nada, o sea, es que no ¿Qué pretende que haga? Es que tengo cero bro O sea, ha dado tiempo a que bote el balón Y se la vuelve a tirar para arriba ¿Te quieres tirar pedazo de malo? Joder, tío Es que ya vengo tilteada la parte anterior ¿Ya vengo tilteada la parte anterior? Voy a pillar el bus de medio Voy a esperar Voy a hacer fake Estoy dentro ahora ¿Se puede tirar el compañero? Ahí está Voy a hacer mil cosas, ya ha sido la peor, pero bueno Creo que no sea malo Pásamela, no chutes Esto es una puta mierda de pase Pasármela directamente, ¿no? Al backboard, tío Vale, voy a esperar ¿Cómo va a medio? Ese doble toque es jodiendo Es que además se lleva el bus O sea, todo Ah, le ha fallado No te tires, tío ¿Por qué tocas el balón? Por favor, déjalo Al mismo momento Como fake Para que haga prillam Para un buen pick No es mala No puedo petarle Pero no debería haber problema Esa es Vale, a ver Vamos uno a uno Hitbox Octane Como he dicho antes La verdad No se siente muy bien Pese a ser Hitbox Octane No lo vais a poder comprar este coche Porque es de pase No va a salir en la tienda Estéticamente está guapísimo La verdad Pero en cuanto a jugabilidad Pues, coño Siendo Hitbox Octane Pues, ¿qué prefieres? Pues un Octane o un Fennec La verdad, siendo honestos Porque mejor que esos dos coches A día de hoy Siendo Hitbox Fennec es el coche Que más se ha semejado a Hitbox como tal O sea Este tío aquí Estoy flipando Tú, se me ha tirado A ver Vamos a pusear También deciros No vamos a llegar a 35.000 suscriptores Antes de Febrero Aún así quiero agradeceros El apoyo que me estáis dando Porque me estáis dando un apoyo Muy, muy grande Bloqueo esto Vale, debería ser open Para mi compa, ¿no? Es open La verdad que lo voy a meter yo La verdad, me lo merecía He hecho un buen vlog Es deciros que también Está activando Instagram O, de hecho Cuando veáis este vídeo Ya habré subido alguna fotillo nueva Y Pues si me podéis seguir en Instagram Y En TikTok Que subo Principalmente Contenidos que suben TikTok No es algo que veáis en YouTube Ni en Twitch Bueno, en Twitch quizá alguna cosa sí Pero normalmente suelen ser Partidas que quiero que solo se vean en TikTok Además de editadas Que tengo un editor que es un crack Hostia, se me han follado ¿Veis? Ahí lo he hecho mal Y lo van a matar, ¿verdad? Eso es my bad ¿Ves? Te lo pongo Es culpa mía, la verdad Claro, es que me pongo a hablar A ver, la verdad es que Creo que ha hecho fake sin querer También te digo, ¿eh? Pero bueno Y ahora centrarme en el gameplay A ver Mi chaval Ese bote El gol, ¿verdad? Es que son muy mala suerte, tío Es que son mala suerte Es muy mala suerte O sea, le queda el perfecto Y además me mata No me niego a perder esto, la verdad Me ha hecho fake el tío este ¿Pero qué está jugando este tío? ¿Está jugando la RCS? De buena forzada He fallado, voy a dar Soy una mierda Ahí llego Tengo cero Voy a tener que hacer fake aquí No pillan un pad El gol Voy a cortar Voy a cortar Voy a aguantar Tío, es un simio Pero vamos Sigue yendo recto Puedo hacer cualquier cosa Y sigue yendo recto ¡Vete a dar por favor! ¡Que no puedo! Y se lo cargan también Yo todo mal No va a gol, tío Bueno, sí Creo que sí va a gol Pero se la para Llego a esta No hay boost aquí ¿Por qué? Ah, sí que hay boost Voy a dar bloqueo Voy a intentar cortar por aquí La verdad Voy a hacer fake No, no hago fake ¡Madre mía! No sé cómo he hecho eso Pero la bloqueo Vaya puta mierda Todo el oído fatal Pero bueno, gol No me voy a quejar O sea, iba a hacer fake Pero es que de verdad Sabía que se iba a tirar Excuse me Our dish Server is fucked Pues yo creo que eres tú ¿Eh, mi rey? Yo no tengo boost A ver cómo hacemos aquí Voy a hacer fake Lo único que puedo hacer Ahora aguanta que no te maten ¡Oh! ¿Cómo no he petado? Me sirve Ay, lo he hecho perfecto Y después no he hecho el pinch Pues venga, te puedes tirar tú Que no me quiero tirar yo Y el tío Te puedes quitar de en medio, bro Claro, no estás Y esto como aparece a mí Vale, no es mala Oye, este tío A ver, pillo su boost A ver si lo puedo pillar No, no lo pillo No, la iba a pasar en medio Pero el otro La estaba viendo muy clara Madre mía Qué throwweada Acaba de pegar el tío este Tú, qué barbaridad José Lu El VF El VFBI Tú, ha pegado una throwweada Bueno, también te digo Mi compañero Se le ha pegado una barbaridad Madre mía Cómo se nota que estoy bajito de puntos He comparado Con donde estoy siempre Tengo el boost Tengo el boom Es un muy buen pase Pero obviamente no se va a hacer ¿Verdad? Ya, esto lo tengo que cortar yo también ¿No? Sin boost Perfecto Y ahora me voy a quedar sin boost Porque mi compañero no se ha esperado Absolutamente nada ¿No? Puedes abasto Porque ya no puedo más Va a girar Vale, a ver No le dejes que drible Por favor Entra bien Ahí se ha girado bien Ha pensado Vale Lo que hay La debería tener a mi compañero fácil Vale ¿Algún doble? ¡Ay, se la para, hijo de puta! Era godete Le pego La bloqueo Y me voy para atrás Era godete, tío Madre mía Qué tragedia Ese toque Ese toque ha sido criminal Voy a hacer fake Necesito que ven Vale, me sirve J Bien Victoria Primera victoria Me está costando Lo noto muy tanque No sé si es porque estoy jugando poco Y lo noto más tanque de lo normal Pero lo noto muy tanque este coche La verdad Pero bueno Estéticamente guapísimo Así que vamos a ver la siguiente partida Chavales Llevo Una puta tilteada encima Que supongo que habréis visto al principio Habréis visto vosotros una partida Y yo ya llevo cinco Pero de verdad Está siendo Pero es que está siendo un espectáculo O sea, está siendo una barbaridad todo esto O sea, que me he metido hasta en propia Porque estaba hasta la polla ya O sea, por favor ¿Qué está pasando hoy? Entre el coche se siente como una puta mierda La verdad No estoy jugando como debería estar jugando Porque yo no siempre juego bien Y me está tocando gente Que es malísima Pero malda con ganas Pero malda que tú dices De verdad Es que lo estás haciendo apuesta O cómo va A ver O sea, qué coño ha sido eso Pero bueno Lo que tengo que hacer es destiltearme Intentar centrarme Una puta partida Pero claro Es que es complicado Porque Claro O sea, tengo que hacerme Yo esa parada Me petan Y es chutar Y el gol O sea, mira ahí Marcha atrás Marcha atrás Se pone en portería Y es que aún así Gol Es que es triste Es muy triste Pero bueno A ver Este tío tiene 1.900 Bueno, su opinión Más malo Ya lo conozco yo Bueno, pues otro godito No tiene pinta No porque este no sabe chutar Me da tiempo a ir a por boost A ver Pétale, pétale Hasta luego Que vaya bien, bro Y ahí estoy Y ahí me quedé uno para uno Qué guapo tú Cómo me gusta este juego Qué visto es este chico Ahí está Otro regalo Se la ha comido Tú me ha hecho todo Puede haberme tío Mira, por supuesto La verdad Ahora El renchiro este No tiene boost, bro O sea, tiene poco Lo que acaba de pillar De aparecer, creo Vale La tengo 3 Uh, me he dejado el boost Vale Hago un buen block Y yo este además Eso, píndale por favor Le regalo de boost A mi rival Toquear ya No voy a dar neuronas Viene a matar Tengo que ir con cuidado Perfecto Lo tengo detrás Está bien Me petan Y automáticamente Mi compañero Va por el balón Que va No va a gol Vale Joder, bro Es que no hace ni un 50 bien, tío Es que ni uno viene Tengo tiempo Sé que tiene el cerebro hexagonal Casi la peino, tío La llega a peinar Y era godazo Tocar a este tío Toque humilde, la verdad Qué bueno se le ha regalado A mi rival A mi compañero En vez de dejarme a mí Prefiere Hacer un chute Al portero Vale, a ver Debería tener el balón free Mi compañero Venga, va Confío en Tisopin Para qué girarse, ¿verdad? Está ahí en todo el medio Se tiende que aún así vaya yo Vas a tocar, ¿verdad? ¿Qué va a tocar? Inútil a las neuronas, bro ¿Me dio? Esa es, Musti Qué bien Vamos a aguantar Le toqué ¿Pero por qué se tira? ¿Mata? No, me mata Voy a hacer fake Para que la tenga mi compañero Es que es un balón O sea, ve al balón Y automáticamente la tira para adelante Es que me da igual Ahí le ha robado el boost Eso es bueno No sería no tan bueno Vamos a reset aquí No es mal lock Debería tenerla relativamente fácil El problema es ahora Corta o algo Qué mal lo he hecho, por Dios Ha ido hecho yo fatal Me voy, me voy No quiero saber nada Me ha tocado para atrás para mí Vale Voy a hacer fake aquí de primeras Se lo ha hecho bien el otro Pero ¡Ay! Que se ha bloqueado Robo boost Se la dejo Perfecto Hasta luego, mi rey No me da, pásame la Me ha saltado Hijo de puta Es 1v1 Uy, pues es buena esa, ¿eh? Ay, qué pena No pago el Me la podría haber dejado a mí perfectamente La verdad Me aparece ¿Se la saca? ¡Pero bueno! Sopin, sorprendiéndome ¡Qué barbaridad! Siempre con pie Qué godita me tío, ¿no? Mira, se me ha enganchado Paldón, ahí Se me ha encontrado, vamos Venga, va Que esto puede ser la segunda partida Sería un espectáculo La segunda partida que gano No, no voy a pushar De normal hubiera pushado ahí Pero sabiendo que tengo Un malito detrás Lo quiero dejar solo Es buena Pero no puedo estar ahí De transporto Pillo este Para que no lo tenga Copia No es mala No sé cómo me da este No puedo pillar el boost Voy a hacer fake primero El boost El pushis este Me tiene El pushis este Me tiene hasta la polla Yendo a todos los badones No deja ni uno Pushis además El nombre de perro Literalmente persiguiendo El badón Como al perro Copín corta Copín corta Me cago en tu puta madre Haces el amago Y encima yo me lo tengo que esperar Copiar el boost Pero al menos lo he empujado Si no te comes el bote Está muy bien Tengo la demo Ya tengo 20 de boost Que me vaya 50 No hay nadie Yo no sé muy bien Por qué estaba el tío ahí Pero bueno Un poco me voy a quejar ahora Tengo un block ¿Me la pasa? La deja su opinión La tiene facidísima Lo pongo patante Y seguimos Claro que sí Pero no Madre mía tú Esa es buena Es buena para Pukis Porque mi compañero no está ahí Tengo que tirar a la derecha No puedo driblar Con el bote ese ¿Me dejará el de en medio? Va a dejar ¡Ay! ¡Dios mío! No va a gold Otro se va a comer Madre mía ¿Qué verás que hace este tío aquí? No me lo puedo creer He hecho un manekín challenge Ya ha funcionado A ver Llega su opin Llega, llega, llega La gana de hecho Lo cargo Y tú te cargas al otro ¡Bien! ¡Sooping! Por fin ganó La segunda puta partida Con este coche Tío ¿Cómo me ha costado? Si es que no estoy ni top 200 Creo yo con dos puntos que he perdido ¡Qué barbaridad tío! Por favor Menos mal Por fin Ahora voy a usar la versión Sin evolucionar tío Pero vaya puta mierda De partida están siendo tío ¡Vamos joder! Tío por favor Que me ha tocado contra él Me ha tocado contra el subnormal De antes Me ha tocado contra el que se ha quedado feca Voy a pegar a tryhard De hada padre Voy a pegar a tryhard De hada padre Y lo voy a raguear Joder que mal vuela este coche Que asco me da Mi compañero se ha tirado Lo han cargado Ha llegado el doble Lo ha visto bien Voy a intentar jugar El más inteligente posible A ver Va a tocar ahí Venga Dunkeada Tío de boost Este tío me acaba de follar Sin querer Porque es que ha hecho Lo más absurdo de todo A buen block Ahora bloqueo Joder bro ¿Qué hace Prillam? Llega al menos Bueno menos ha llegado La gano No voy a hacer fake Mi compañero está a tomar por culo No hay boost ¿Por qué no hay boost? A ver me lo explica Me la pasa para atrás bro He pillado el boost yo Lo siento No sabe que eras tú Pensaba que era el rival Ahí se la regala La verdad Te la regala de a ti ¿Qué regalo? No va el palo tío ¿Le puedo cortar? Pilla el boost y corta por favor Sirve ¿Eh? No sé que ha sido eso Pero me sirve supongo No sé cómo no me he matado La verdad Debería haberse muerto No explotar Pero vamos Por ahí han dado los tiros La toco al menos La bloqueo Lo he intentado Era difícil peinarla No sé qué está haciendo Mi compañero Que se está complicando La vida No sé por qué Bueno He hecho sideflip Que iba a hacer De frontflip Y hubiera sido un pasaco Puedo matar De hecho no va ni gold Tengo boost Vale Tiene badon y boost Tiene badon y boost Vale Otra te la regala ¿La ves? Compañero medio No puedo ir ahí Vale Pechetas Compañero Pechetas Compañero Buen pase Te lo voy a poner la verdad Buen pase Ha sido un buen pase Se ha follado los dos Y me ha dejado open Mira el range hero Puto malo De verdad Lo voy a intoxicar Lo más grande Como de gane Se me queda feca metro Queda la partida Y luego dormillo Bueno, humillar Que vamos 1-0 Mi compañero Va a tener fácil Esquivo Se ha quedado atrás Se ha cagado Se pensaba que me petaban O algo Tengo tiempo Vamos a tirar Tío Es que Que mal De hecho No me ha hecho Buenas Ay compañero Aguanta Bien aguantado Ahí Diablo Mira Pepo Me venía A ver si tiene Mucho boost Tiene boost Tiene boost ¿Qué estás? Tiradme al oeste No la puedo meter No la puedo meter Es chuta fatal La compañera Aguanta Bien aguantado Ahí Esa es Como un guerrero Van a cargar Venga puto malo Puto malo Te voy a raguear Puto malo Venga por visto Por quedarse FK en mi puta partida Me tropea toda la puta partida Se queda FK Y encima pone Zeng Va calente Mira estaba Me va a escribir Me da para miniatura Además Si A tomar por culo Dos Mete gol Mete gol Chaval Eso es Segundo cero Esa es Voy metiendo goles Y nos vamos Con una victoria Disíduos en playables Sí, claro Mira Ah, me da peda La verdad Que pongas things Al terminar la partida La verdad Eso no tiene nada que ver Con tu puto PC La verdad Pero bueno Hasta aquí las partidas Me tiltean muchísimo Vamos a ver el ranking Vamos a hacer el ranking Primero de todo La verdad Que el Que el Honda Civic La verdad No es un coche que me guste mucho Y mira que es Hitbox Octane Pero lo noto muy tanque Me tiltean mucho Principalmente porque no estoy A mi nivel Y segundo porque me ha tocado Putos inútiles todo el rato La verdad Pero yo lo pondría creo En Séptima posición Por debajo del Aftershock Las dos versiones Son prácticamente iguales Así que Un puesto para ambas Yo creo que es suficiente Y poquito más que añadir Dejarme en los comentarios Que coche queréis que sea el siguiente Que más likes Es el coche que voy a usar Ser un poco originales Ponerme ahí un coche Ahí trod o cualquier cosa Que el coche de Among Us Aún no lo he jugado Al del Merc Tampoco Decidme a ver A un coche así Y dadle like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Chavales Y nos vemos en la próxima